La hemiplegia puede estar asociado con tres cuadros característicos semiológicos como la hemiplegia en el paciente en coma, la hemiplegia flácida y la hemiplegia espástica. En la hemiplegia en el paciente en coma debemos reconocer los signos tanto en la cabeza, en los miembros y en el tronco. En la cabeza debemos reconocer el signo del fumador de pipa. También debemos observar la desviación de la cabeza y ojos hacia el lado de la lección. Debemos observar el nervio facial al apretar, se va a contraer los músculos del lado sano, también conocido la maniobra de Fox. La miosis en el lado paralizado está dada por el síndrome de Claudio Bernard-Hornet. También se va a observar ausencia del reflejo corneopalpebral. En los miembros, al dejar caer, lo van a hacer de manera más abrupta. Tanto los reflejos profundos y osteotendinosos pueden faltar. Pueden tener también los signos de Babiskin bilateral. Los reflejos de automatismo medular pueden ser positivos. En el tronco debemos observar lo que son los reflejos cutaneo-abdominales y cremas téricas. Estas están abolidas. En la hemiplegia flácida, en la hemicara va a estar paralizada con mayor compromiso. El paciente va a ocluir el ojo del lado paralizado. También no puede abrir o ocluir el ojo del lado paralizado de manera aislada, también conocido como el signo de Revillot. Los reflejos cutaneo-abdominales y osteotendinosos van a estar abolidos. También existe el signo de Babiskin. El reflejo de automatismo medular son un poco más intensos. Siguiente. En la hemiplegia espástica, se va a observar la actitud en flexión del miembro superior. Parálisis predominante en los músculos de función más diferenciada. También se va a observar la actitud en extensión del miembro inferior por predominio de los extensores. Se va a observar lo que es la marcha de tot en guadalla, marcha de cegador o helicópoda. La hiperreflexia profunda va a estar más irradiada. También se va a observar la reflexia superficial, el signo de Babiskin, el signo de clonus de pie y rótula. Los reflejos de automatismo van a estar un poco más acentuadas y se va a observar lo que son las atrofias musculares más tardías. Paraplegia o paraparepsia. Esta va a estar afectada por compromiso de motilidad de dos regiones. Pueden ser de ambos miembros inferiores. Cuando esta se da en el miembro superior, también se la conoce como biplegia brachial. Estas se deben a causas como enfermedades medulares. Pueden deberse a compresiones como, por ejemplo, tumores, meningios o vertebrales. También a mal de POT o aracnoiditis crónica. También se van a dar por traumatismos, también por enfermedades desmielinizantes, trastornos circulatorios como por isquemia. Dentro de los signos está la hipertonía, miembro inferior en extensión y marcha tipo espástica. También se van a observar lo que son las alteraciones esfinterianas. En la cuadriplegia o cuadriparepsia, van a estar comprometidos los cuatro miembros por lección bilateral de la vía piramidal a nivel cervical. La cuadriplegia es similar a las causas a la paraplegia. Se va a dar lo que es el síndrome del cautiverio. Esto se debe a trastornos vasculares. En la monoplegia o monoparepsia, va a estar afectado solo un miembro. Dentro de la monoplegia están las cerebrales y las medulares. Las cerebrales son raras y las medulares son espásticas. Se observa el síndrome de emisección medular o de transverso, también conocida broncecuar. Mi compañera va a continuar. Bien, vamos a continuar con el examen físico. En el examen físico vamos a ver la inspección, la palpación y la percusión. Primero, determina la actividad tanto de miembros superiores como inferiores. Si nos llega un paciente, por ejemplo, que presenta una flexión de lo que es del antebrazo, una flexión de lo que es de la mano, de los dedos y apresionamiento del dedo pulgar, entonces podemos pensar una alteración de la neurona motora superior. O en el miembro inferior es que puede presentar una extensión y una leve aducción y rotación interna, pues también una alteración de la neurona motora superior. Esto puede presentarnos en una hemiplegia, por ejemplo. Y esta hemiplegia puede darnos una marcha, que es la marcha de Oso de Guadagni que Aserato mencionó, que es la circunducción del pie paralizado alrededor de lo que es el sano. Otra en la inspección que podemos fijarnos es la atrofia, que si la atrofia es leve o moderada. Que si la atrofia es leve o es severa, perdón. En la leve, aquí es una alteración de la neurona motora superior, porque aquí sigue funcionando la inferior, la segunda neurona motora. Entonces, todavía tiene un trofismo, todavía tiene una movilidad. En cambio, en la severa ya no hay lo que es la neurona motora inferior. Aunque haya estímulos de la neurona motora superior, no hay quien lo traiga desde la parte de la médula hasta los efectores, que son los músculos. Y por eso va a haber una atrofia severa. Otro, en la palpación y la percusión vamos a ver el tono. En este tono vamos a ver si es que hay un aumento, lo que es la hipertonía o espástica, o si hay una disminución, lo que es la flacidez. Cuando nosotros hagamos la exploración, tanto de la flexión, extensión, ya sea del brazo o del pie, podemos sentir lo que es el ciclo de navaja. Cuando nosotros, al extender o flexionar, primero se percibe una resistencia, que luego esto va a desaparecer, ¿no? Entonces, esto se da en alteraciones de la neurona motora superior. En la neurona motora inferior, como dije hace rato, de la atrofia, entonces va a estar flácido. No va a haber esa resistencia como en la parte de la alteración de la neurona motora superior. Los reflejos profundos es lo mismo, que la alteración de la neurona motora superior va a estar aumentados. En cambio, va a estar disminuidos, incluso abolidos en la neurona motora inferior. Los reflejos cutáneos es lo contrario, ¿no? Vayan a estar presentes en la neurona motora inferior y van a estar ausentes en la neurona motora superior. Otros trastornos que vamos a ver son los clonus, que esto está por alteraciones de la neurona motora superior, que son contracciones rítmicas involuntarias. Otros son las fasciculaciones, que esto es por alteraciones de la neurona motora inferior, y el signo de Wawinski. El signo de Wawinski clonus es por alteración de la neurona motora superior. En cambio, la fasciculación es neurona motora inferior. Bien, como hemos visto, la parálisis es uno de los signos más importantes que se ve en la parte de las síndromes de las motoneuronas. Entonces, tenemos, ya clasificamos, ¿no? La hemiplegia, la paraplegia, la cuadriplegia y la monoplegia. Entonces, de estos, lo que va a causar la neurona motora superior son todas. Todas va a poder causar, ¿no? La hemiplegia, la paraplegia, la cuadriplegia, la monoplegia. Es la neurona motora inferior, en cambio, solamente causa la paraplegia, que es flácida, y la monoplegia, que es medular o reticular. Entonces, vamos a ver un poco de esto, los signos. La hemiplegia va a presentar una hemiplegia en coma cuando el paciente nos llega en coma. Y aparte de eso, tiene los signos que hace rato mencionó, los signos de pipa, el fumador de pipa, la desviación de los glóbulos oculares al lado de la lesión, signos de Wawinski. Aquí tenemos el síndrome de Claude-Bernard-Horne con miosis, pautosis palpebral y en oftalmos. Y aparte, la maniobra de Fonix, que hace rato mencionó, el signo de Midian, que es la ausencia del reflejo córneo palpebral. Y los reflejos osteotendinosos y los reflejos cutáneos van a estar abolidos. Y también la hemiplegia flácida, que es por disminución del tono muscular, entonces de la mitad de la cara va a estar flácida. Aparte de eso, vamos a tener el signo de Rebilliot, disminución de la fuerza de cierre, lo que es de los párpados, el signo de Wawinski, que es al lado de la lesión. Estos dos, la hemiplegia en coma y la hemiplegia flácida, son agudos. Que esto luego se vuelve lo que es una hemiplegia crónica espástica, donde ya no hay una flacidez, como en estos casos, sino más bien hay un aumento del tono, del tono de los músculos. Hay una desviación, por ejemplo, de la hemicara, una desviación de la comisura labial al lado afectado, una acentuación de lo que es del surco nasogeniano. En los brazos va a haber esto, lo que es la flexión del antebrazo, la flexión de la mano, también de los dedos, y la parte del apresionamiento, lo que es del dedo pulgar. Y en los pies, igual la extensión que hace rato ya mencionamos, que es la marcha de tipo de os o de tots, también llamado, y signo de Wawinski. La diferencia entre estos y la espástica, y la flácida y la coma, es que los reflejos osteotendinosos o profundos en la espástica van a estar aumentados. El diagnóstico topográfico, esto nos sirve para si nosotros tenemos una hemiplegia. De acuerdo a eso, ya podemos deducir dónde están las lesiones. Por ejemplo, si es solamente en un lado, uno que afecta solamente de derecho, podemos pensar una lesión en el área cortical, subcortical, en la cápsula interna, o en la área talámica, ¿no? Y si es bilateral, entonces las lesiones pueden estar en las áreas de los pedúnculos, del mesencefalo, lo que es en la protuberancia, o los vulvares. Porque en estos, en el tallo cerebral, se encuentran los núcleos, y cuando hay una lesión, en este nivel, no solamente afecta un nervio, sino afecta varios pares craneales más. La cuadriplegia, entonces aquí, presenta una alteración, tanto de miembros superiores e inferiores, y tiene los signos, los signos piramidales, que hace rato ya mencionamos, el aumento de los reflejos profundos, disminución de los reflejos cutáneos, todo eso. Y aparte de eso, esto puede presentar un síndrome cautiverio, donde el paciente tiene parálisis total, de todo, todo, pero, sí, solamente puede mover los ojos, de manera vertical, y también los párpados. La monoplegia, que hace rato ya mencionamos, que esto, pues, se divide por alteraciones, de la neurona motor superior, que son cerebrales, que son muy raras, como ya dijo, es por, más que todo, por lesiones corticales, ¿no? Y también, tenemos las medulares, y las reticulares, que luego lo vamos a exponer. Aquí vemos una imagen, tenemos una atrofia solamente de un miembro, en comparación del otro. Las paraplegias, la paraplegia, que puede ser espástica, por alteración de la neurona motora superior, y la flácida por la inferior. Entonces, en la espástica, es lo contrario de la flácida. En la espástica, vamos a encontrar un pie, que está, que está extenso, y en los ambos pies, que estén unidos también, a la parte de las plantas, de las rodillas, entonces, van a estar bien tiesos. No se va a poder, va a presentar resistencia, al momento de querer abrir, ¿no? Las piernas. Y presenta, pues, una marcha, partoespástica, que es característico, con movimientos rotatorios, de ambos pies. Y presenta hiperreflexe profundo, lo mismo que hace rato, abolición de lo que son los, los reflejos cutáneos, y esto, alteraciones de las esfínteres. Los pacientes, pueden presentar retención urinaria, y también, disminución de las defecaciones. Continúa, mi compañera. Ok. Semiología de la neurona motora inferior, es causado por la lesión de la segunda neurona en la vía motora. Se lo designa parálisis espinomuscular, y tiene dos formas. Esas son la parálisis nuclear, la lesión se encuentra a nivel de tallo cerebral, o médula espinal, y la parálisis infranuclear, la lesión se encuentra en algún punto de las fibras de la vía motora. Siente, por favor. La paraplegia o la paraparecia. Se trata de la parálisis flácida. En la paraplegia flácida medular, la lesión asciende en el cuerpo de la segunda motoneurona, a nivel de la asta medular anterior, o trayecto intramedular de sus axones. En cambio, en la paraplegia flácida neurótica, la lesión puede estar asentada en las raíces del nervio periférico, en la forma radicular, o en el propio nervio como forma trocular. Siguiente, por favor. Los signos. La paraplegia flácida medular, este suele ser de inicio rápido, se suele asociar con el signo de piramidalismo, que al principio puede faltar, como el babiski. Sucede aneos y reflejos de automatismo medular, anestesia total distal hasta el nivel de la lesión, trastornos esfinterianos, inicialmente como retención, y luego incontinencia fecal. Luego está la paraplegia flácida neurótica, que esto suele ser de inicio lento. Se presenta como parestesia y dolores prodrómicos, dolor a la comprensión del músculo en el trayecto nervioso, parálisis incompleta, trastornos de sensibilidad por afección de las fibras sensitivas, y la ausencia del trastorno esfinteriano. Siguiente, por favor. La monoplegia o monoparecia es un trastorno de la motilidad de un solo miembro. Este puede ser brachial o crural. La brachial que suele afectar al miembro superior, en cambio la crural afecta al miembro inferior. Según sea el lugar de lesión, ya sea medular en la lesión en la asta anterior o trayecto intraespinal o radicular, es una afección completa o incompleta de las raíces del presiobrachial o plural. Siguiente, por favor. La lesión del ascórticoespinal, este se presenta con trastornos del tono muscular, parecia y parálisis. Arriba de la pirámide produce parálisis contralateral. La lesión arriba de C5 afecta al miembro superior y la lesión arriba de L1 produce una debilidad del miembro inferior. Siguiente, por favor. La polineuropatía se compromete en varios nervios de manera simultánea y simétrica, tanto fibras motoras y sensitivas. Los signos predominan en la región distal del miembro y en especial en la inferior. La tepaje o paso de parada se caracteriza por la elevación marcada del miembro inferior. Para evitar el roce sobre el suelo del pie péndulo. En consecuencia, al compromiso motor impide la flexión dorsal. Con alteraciones tanto sensitivas superficiales y profundas y con dolor a la comprensión de la masa muscular o en los trayectos nerviosos. Siguiente, por favor. La parálisis nerviosa aislada. Esta lesión es exclusiva de un nervio periférico. Se presenta con signos característicos, como la parálisis del nervio radial. Este es visible al extender el miembro mediante la caída péndula de la mano. Con los dedos semiflexionados. No es posible extender la mano ni los dedos. Es conocido como la mano en gota o caída. La parálisis del nervio mediano. La lesión afecta la motilidad de los músculos de la eminencia tenal. Este impide la oposición del pulgar a los demás dedos. Pero si es a nivel de la muñeca, evita la flexión. En cambio, la parálisis del nervio cubital produce la mano en gara. Con flexión de las últimas falanjes de los dedos meñique y anudar sobre la palma de la mano. La parálisis del nervio siático poplito externo impide la flexión dorsal del pie y es responsable de la marcha de tepaje o también llamado el paso de parada. Siguiente, por favor. En el diagnóstico clínico, los signos de atrofia en la motoneurona superior no hay ninguno. En la motoneurona inferior es grave. En los músculos es leve. Faciculaciones, en la motoneurona superior ninguno. En la motoneurona inferior común, en el músculo ninguno. En el tono, en la motoneurona superior es espástico, mientras que en la motoneurona inferior es débil. Y en el músculo es normal o débil. La distribución de la debilidad en la motoneurona superior va a ser piramidal. Y regional, mientras que en la motoneurona inferior es distal y segmentaria. En el músculo es proximal. Los reflejos tendinosos en la motoneurona superior es hiperactivos, mientras que en la motoneurona inferior es hipoactivo y areofléxicos. En los músculos son normales e hipoactivos. Los signos de Babisky, en la motoneurona superior está presente, mientras que en la motoneurona inferior es ausente y en los músculos ausentes. Siguiente, por favor. El diagnóstico, los laboratoriales es el líquido cefalorraquídeo. Gabinetes serían rayos X, resonancia magnética, angiografía, electroencefalograma y electromiografía y la biopsia. En cuanto al tratamiento, pues nos indica que es el más utilizado lo que sería el riluzol, debido a que esto va a ser un antagonista del glutamato, porque va a inhibir la transmisión del glutamato. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta para los disertantes. No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Bueno, concluimos. Está bien, doctor. Muchas gracias por su paciencia y por su tiempo. Ya, ya. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.